Fin de semana impresionante. En la Premier League hemos tenido muchísimo que comentar y sobre todo el gran partido de ese Manchester City-Liverpool que no decepcionó a nadie. Y si en el Manchester City hay un Rodrigo que reparte juego, que tiene siempre el control de lo que pasa en el campo, nosotros tenemos otro Rodrigo, como es Rodrigo Marcial, que nos hemos traído aquí para que diseccionemos todo lo que ha sucedido. ¿Qué tal? Muy buenas. Ha sido un partido desde luego espectacular, a la altura de la expectación. Muchas veces estos partidos luego decepcionan, pero aquí ha sido perfecto, desde luego. Fue además un partido bonito por las alternativas, porque empezó adelantándose muy pronto el Manchester City, devolvió el golpe sin tardar demasiado el Liverpool para después otra vez adelantarse los Sky Blues y finalmente el Liverpool poner las tablas en el marcador. Yo no sé cómo te quedaste después de esa última ocasión de Reyes Marés, que parecía que ya iba a decidir prácticamente la Liga. Sí, una rosca maravillosa que llega a tocar las astillas, ¿no? Las levanta, decía Fran en la narración. Una presión tras pérdida, sobre todo de ambos equipos, pero especialmente del Manchester City, asfixiante. Yo no he visto tantas veces tan agobiado al Liverpool y por parte de los Reds un acierto espectacular también de cara a portería. Cada vez que se acercaban era peligro invilente. Sí, y otra vez los laterales, ¿no? Yo creo que esos laterales del Liverpool tan influyentes en el juego, que tuvieron algunos errores atrás, pero que luego lo solventan con ese nivel a las espaldas de los centrales del City. Y lo demostró una vez más, ¿no? Klopp sabe manejar muy bien este tipo de circunstancias y reacciona muy bien. Es muy difícil, Rodri, quedarse con un MVP en este partido, pero nos hemos querido quedar con el partido de Kevin De Bruyne. Impresionante, inabarcable. Desde luego, y es que esa faceta, ¿no? Que maneja todas. Yo creo que los registros de De Bruyne, ¿no? Y es un jugador tan imprevisible porque maneja muy bien todas las posiciones del campo. Y fue incluso más vertical que otros días, que es lo que necesitaba el City en este partido. Es un jugador que te lidera la presión cuando no tienes el balón, que esa zancada, además, rompe líneas de una manera devastadora. Y llama la atención que incluso en esa última ocasión que comentábamos antes de Riyad Marés en el descuento, él se pega una carrera de no sé cuántos metros que parece que tiene tres pulmones. Es que también desde el físico es un prodigio. Ha mejorado mucho en esa parcela porque es un jugador que ha tenido muchos problemas físicos durante toda su carrera, pero también acaba muy arriba. Y eso para Guardiola le da mucho porque su centro del campo a veces carece de esa potencia, sobre todo frente al Liverpool, y él la tiene, ¿no? Mientras en el lado celeste de Manchester vimos un partido espectacular, nos vamos a Liverpool y es que allí en Goodison Park el Everton recibió Manchester United, que cayó, que ayudó a la supervivencia de los Toffees, y de hecho fue un partido que te tocó comentar, Rodri. Madre mía, vaya duelo de urgencias. Sí, desde luego. El Everton no desciende desde el año 51, nunca ha descendido en Premier League, y el Manchester United está en una situación en la que empieza a ayudar a todo el mundo, ¿no? Me parece Papá Noel, ¿no? Robin Hood, ¿no? Sí, y el partido fue una vez más, lo hemos visto muchas veces este Manchester United durante toda la temporada. Le costó muchísimo al Manchester United generar nada en ataque, un ataque muy plano, muy horizontal, y el Everton tampoco es que tuviese un partido especialmente inspirado, pero Anthony Gordon una vez más parece que es ese chico el que puede sacar de este infierno. Y con un gran trabajo de Richarlison que atinó una temporada muy difícil, sin Carver League durante mucho tiempo, pero, como tú dices, segundas jugadas, balón largo, intentar esperar al United, y lo consiguió replegándose con un gran Pickford, y al final desesperó a los de Ragnic, que no tienen plan B ni C, y ese es el gran problema del equipo, ¿no? Se aprieta y mucho esa pelea por el cuarto puesto, de la que parece que se está cayendo el Manchester United, porque tenemos que hablar del norte de Londres, y empezamos con el Arsenal, que ha vuelto a caer esta vez contra el Brighton, y es que los muchachos de Graham Potter ahora sí ponen esto patas arriba. Desde luego, se habla poco del Brighton, yo creo, con el mérito que tiene, y el Arsenal más inestable, ¿no? Bueno un poco a las andadas y tuvo errores en defensa a las espaldas de los centrales, y ahí es donde está sufriendo mucho, ¿no? Le ha hecho daño al Arsenal bajas como la de Tierney, como la de Thomas Partey, y nos hemos quedado, por cierto, en este partido con el gol de la jornada por una jugada colectiva del Brighton impresionante, que finaliza un muepu que la verdad es que completó un gran partido, pero marca de la casa esa jugada, y por supuesto les damos a ellos el gol de la jornada. Mientras tanto, Rodri, en la parte blanca de ese norte de Londres, la parte del Tottenham, visitaron Villa Park, yo no sé cómo lo hicieron, porque en expected goals creo que eran como 1,70 contra los expected goals del Tottenham, que ni siquiera llegaban a 1, pero acabaron ganando por 0-4. Se le empieza a quedar corta la temporada al Tottenham, yo creo que es un equipo que Conte va a hacer muy bien a partir del verano, porque ya empieza a engrasar lo que él quiere, y es verdad que es muy efectivo, y esa pareja son Kane, es fantástica, cada día más unidos y cada día mejor se entienden, ¿no? No podemos olvidar la actuación de Hugo Lloris, que tuvo varias paradas de mérito para sostener al equipo cuando más atacaba el Aston Villa, pero si ahora a Kane y Son les añades el rendimiento de Kulusevski, tenemos un trío ofensivo muy autosuficiente y que hace muchísimo daño a todas las defensas rivales. Había quien decía, Rodri, que en esa pelea entre Tottenham y Arsenal podía meterse el Chelsea por ese pequeño tropiezo que tuvo contra el Brentford, pero se lamió las heridas el equipo de Tuchel y pasó por encima de un Southampton que a veces nos dio la sensación, al menos en cabina, de que podía otra vez replicar ese 0-9 del Leicester. Sí, la verdad es que fue un auténtico partido en el que el Chelsea pudo ganar incluso por más goles, ¿no? Metió a Werner, metió a Marcos Alonso, jugadores que no estuvieron frente al Madrid y bueno, el Chelsea se quitó un poquito esa mala imagen que dejó en la Liga de Campeones. Fue un rival ideal para el Chelsea, que dejó muchísimo espacio para que Mason Mount hilara todo el juego de los Blues, pero también tenemos que hablar de lo que sucedió en Watford, no muy lejos de Londres, porque allí en Vicarage Road podemos ya decir que el Leicester está acariciando la salvación. Pinchó el Barley, lo cual le vino muy bien al equipo de Jesse Marsh, pero es que además por 0-3 y con gol de Rodrigo Moreno, ahora sí los Whites se reencuentran con su mejor versión. 10 de 12 puntos con Jesse Marsh, el Leicester United estaba en una situación muy crítica, sobre todo cayendo y cayendo, pero ha conseguido engrasar la máquina y sobre todo hacer un equipo más sobrio, ¿no? Más fiable y yo creo que es una gran noticia para ellos. Nos lo hemos pasado muy bien con la Liga, Rodri, pero para la próxima jornada tenemos que destacar sobre todo lo que va a suceder en Wembley, porque sí, hay Premier League, no os olvidéis, pero atención porque llegan las semifinales de la FA Cup, tenemos Manchester City-Liverpool, segundo asalto y Chelsea-Crystal Palace por el otro lado del cuadro. Muy interesante, desde luego. Vamos a ver qué hacen con las alineaciones, sobre todo en el City-Liverpool, será interesante y por el otro lado también un partido magnífico, así que bueno, otro fin de semana fantástico. Tenemos un menú muy variado y por supuesto, ¿dónde lo vamos a degustar? Aquí en Dazón, así que os esperamos.